El depósito de una ofrenda floral a nombre de todas las santiagueras en la necrópolis Santa Ifigenia, a América la va a diarse, fue el inicio de la jornada de homenaje por la celebración de las actividades por el aniversario 55 de la Federación de Mujeres Cubanas. Cada primero de agosto, familiares y federadas de este territorio le rinden homenaje a esta joven asesinada por esbirros de la tiranía batistiana. Durante todo el mes vamos a desarrollar también homenaje a otras heroínas de la patria que yacen aquí en este cementerio, que descansa el resto aquí en el cementerio. Dentro de las actividades fundamentales vamos a tener intercambio con jóvenes, festivales de aficionadas, exposición de mujeres creadoras, intercambio con círculos de abuelos, con las compañeras de la cátedra del adulto mayor. Hicimos las actividades también van a desarrollar los territorios en los bloques y las delegaciones porque también vamos a aprovechar el marco para estimular a las fundadoras de la Federación que durante estos 55 años han hecho historia dentro de la organización. Vamos a estimular también un grupo de compañeras que se han mantenido con nosotras en esta batalla. El acto central se va a desarrollar aquí en el municipio de Santiago de Cuba y va a ser el próximo día 20 de agosto. Con la convicción de que las mujeres santiagueras tenemos la continuidad histórica de la Revolución Cubana, celebraremos por todo lo alto la jornada por el nuevo aniversario de esta organización femenina. Bárbara Arochecuadro, Teleturquino.